Primeramente, reconocernos como trabajadores y valorar la autogestión del trabajo cuando el mercado te deja fuera por la edad o por las circunstancias de proyectos diferentes administrativos que pasan. Segundo, porque juntos es mucho mejor siempre pensando en trabajar asociado con otro, cooperativamente, vincularnos con otras experiencias y aprender, y así fuimos. ¿Cómo conciben el sostenimiento del trabajo cooperativo? Bueno, nosotros fuimos aprendiendo de la experiencia familiar, que es una experiencia colectiva también, y de la experiencia de compartir con otros emprendimientos, con otras unidades productivas, con otras, tomar contacto con las cooperativas, tomar contacto con la construcción de economía solidaria, ¿no? El pasarte un dato, el ver cómo puedo solucionar alguna cosa que no sé, y eso nos fue dando mucha experiencia, trabajamos muchísimos años en la informalidad, pudimos aprender a gestionar ante el Estado, fuimos creciendo y también aprendiendo, ¿no? El tema de tener conciencia social, que nosotros estamos construyendo, no política partidaria, sino que estamos construyendo y aportando con nuestras prácticas cotidianas, y sobre todo a la construcción de política social. También tomamos conciencia de que las cooperativas de trabajo tenemos muchísimas obligaciones y muy pocos derechos. Pasa porque no hay, desde Linares y desde otros lugares, se forma la cooperativa, te dan la matrícula y arregláte la. No hay una intervención ni una mirada de parte del Estado hacia las cooperativas. Ustedes lo ven así, incluso, digo, hasta del Poder Legislativo no se están sancionando leyes importantes, digo, para este sector. Creo que es muy importante que los cooperativistas podamos generar entre nosotros una red donde compartamos experiencias, donde podamos generar algunas preguntas y desde esas preguntas trabajarlas en todos los territorios, problematizar el tema de la comercialización. El Estado no nos apoya en dar visibilidad a los productos que hacemos, en conectar el consumidor con el trabajo cooperativo. Ustedes están dentro de un mercado de economía social, el mercado de Bonplant, que lo clausuraron con todas las intenciones de instalar allí, de vender ese espacio para dárselo al mercado capitalista inmobiliario. Después de 16 años que hace que estamos en el mercado, que firmamos nuestro convenio marco, que la empresa que hizo la obra se retiró antes del final de obra y no lo entregó. Y nosotros le decimos a los funcionarios que cada dos años se renueva la dirección que hay que terminar el final de obra, que hay que hacer el final de obra, que hay que habilitar el mercado, que hay que contratar un seguro, que tenemos que tener una cooperadora, que necesitamos esa herramienta legal. Y han pasado 16 años, recién tenemos una cooperadora y todavía no está habilitado el mercado. Nosotros no podemos ser tan ingenuos de pensar que no hay una deliberada intención de desgastarnos y de generar que el mercado se venga abajo, se vacíe. El mercado son ocho cooperativas que administramos y gestionamos el mercado desde el año 2007. Generar una reglamentación que contemple a este tipo de mercados que en el mundo son muy preciados.